¿Qué es la crisis económica y financiera? Es una crisis multidimensional, es una crisis global y sistémica, es una crisis que incluye muchísimas crisis en su interior, una crisis energética, una crisis climática, una crisis alimentaria, una crisis política. En definitiva estamos ante una crisis cultural, una crisis de civilización y creemos que solamente podemos salir de aquí a través de un cambio de paradigma, un cambio cultural, un cambio de valores, un cambio de creencias, un cambio de conceptos, un cambio de prácticas.